De aquí, sé que más nunca te iba a ver Tuviste que habían otros amores que quería conocer Ya que te habías ido por perdida Ahora a mi lado quiero estar Tienes saber que aquellos errores No tienes que pagar No quiero causarte dolor Pero como ya tú lo tienes que sentir Eso no se llama injusticia Eso sí se llama vivir Qué pena me da Qué pena, qué pena me da Qué pena, qué pena me da No creas que no te quiero Seguro que no es verdad Es que la mujer que yo tengo No encuentro una cantidad No voy a ganar lo de aquí Eso no tienes que saber Más nunca podré olvidar Lo que pasó ayer Si me quieres pierde el tiempo Más nunca podré sostener El dolor de saber que un día Tú puedes echar a correr Qué pena, qué pena me da Todo lo que me hiciste, lo tienes que pagar No fue que yo lo quise, eso es natural Trata otro de tus amores, aunque yo vaya a doler Nunca me vas a hacer, dejar a mi mujer Qué pena me da, qué pena me da Qué pena me da, qué pena me da Pensé que te sentías, igual como yo Pero al dejarme aquel día, mi pena anterior Prueba la misma medicina que me hiciste probar Somos los dos humanos, somos los dos iguales ¡Gracias! 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 Que pena me da, qué pena me da Te dejo con mal gusto, no vayas a llorar Ya tú ves que no puedo, ya se descubre el mini ilusionar Sé que tú eres capaz de encontrar tu querer Pero por ahora te digo, no mires para acá mujer Qué pena me da, qué pena me da Qué pena me da, qué pena me da En mí hallaste un amor sincero que no supiste aprovechar Pensaste que podías irte y a tu gusto regresar Quiero darte la noticia que las cosas no son así Al minuto que te fuiste ya no fuiste parte de mí Voy a ir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!